Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en que estén viendo esta clase. Mi nombre es Juan Martín Pichetto, soy de la provincia de Catamarca, República Argentina. Agradezco a Fardit Bioimágenes por la invitación y les doy la bienvenida al segundo congreso internacional virtual Bioimágenes Fardit. El tema que voy a tratar hoy es protocolo de TEP o trombomolismo pulmonar por tomografía multicorte. El trombomolismo pulmonar es una situación clínico-patológica desencadenada por el enclavamiento de un coágulo a nivel de la arteria pulmonar o ambas arterias pulmonares. Y para ello debemos tener en cuenta la triada de Virchow que nos da parámetros para clasificar los pacientes. Por ejemplo, el estado hipercoagulable que se produce por tumores, embarazos, traumatismos en miembros inferiores, síndromos nefróticos, trombofilia y septicemia. La lesión de la pared vascular, el traumatismo o cirugía, la invasión con catéteres, la sepsis, trombosis previa y vasculitis. Y la éstasis circulatoria que se produce por la edad avanzada, el reposo prolongado, la obesidad, la obstrucción vascular y la insuficiencia cardíaca. De la condición de la triada de Virchow, no solo podemos encontrar pacientes que hayan desarrollado un TEP, sino también podemos encontrar pacientes con el mismo cuadro y que hayan desarrollado un infarto agudo de miocardio o un ACV isquémico. El trombomolismo pulmonar se produce cuando se desprende un trombo de alguna parte del sistema venoso y se enclavan en las arterias pulmonares. En la mayoría de las ocasiones, los émbolos provienen de las trombosis venosas profundas, generalmente de los miembros inferiores. Como vemos, en este caso, esta es la rodilla, este es el hueco popliteo y esta es la vena poplitea, donde se observa un defecto de relleno con contraste alrededor, lo cual me está indicando que ahí hay un trombo. Por lo tanto, el tromboembolismo pulmonar no puede entenderse como una patología independiente de las trombosis venosas profundas, sino como una complicación de la misma. Los factores de riesgo, teniendo en cuenta la triada de Virchow, lo podemos encuadrar de la siguiente manera. Los factores genéticos, reposo prolongado, cirugía de miembros inferiores, traumatismos o lesiones vasculares, cáncer, embarazo u obesidad. Los signos y síntomas que van a presentar los pacientes que vengan con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo son los signos, la disnea, el dolor pleurítico, el dolor y edema en extremidades inferiores, hemoptisis y dolor anginoso. Los síntomas, la taquipnea, taquicardia, crepitantes, signos de trombosis venosa profunda y elevación de la temperatura. El algoritmo de estudio es, digamos, el análisis de sangre, donde se estudia el dímero D, que es un marcador donde nos muestra si hay coágulos, digamos, dando vuelta en el sistema venoso del paciente, la gasometría arterial, los marcadores cardíacos, electrocardiograma, radiografía de tórax, el ecodoppler, de miembro inferior y cardíaco, la tomografía computada helicoidal multicorte, que este es el protocolo que vamos a desarrollar, y la enfiografía de las arterias pulmonares. La tomografía multicorte es una herramienta diagnóstica no invasiva, que gracias a su disponibilidad y sus herramientas de software, nos permite rápidamente llegar al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar a uno. La tomografía multicorte, el tromboembolismo pulmonar, se ha convertido en el estudio de primera elección para su diagnóstico. Las ventajas de la tomografía computada multicorte son el menor tiempo de adquisición, es más accesible, la optimización del contraste endovenoso, la obtención de imágenes isotrópicas, las múltiples herramientas de postprocesado, y la evaluación global de las patologías asociadas al tromboembolismo pulmonar. Las desventajas de la tomografía computada multicorte radican básicamente en la utilización de radiaciones ionizantes, y los pacientes que vamos a tratar por tromboembolismo pulmonar no es la única tomografía que vamos a realizarle la del diagnóstico, sino que va a haber una o más tomografías posteriores, más todas las radiografías que su tratamiento va a indicar, y por ende tenemos que tener en cuenta de no sobreexponer a radiaciones a los pacientes. Otro condicionamiento en la administración de contraste endovenoso, por lo cual tenemos que tener en cuenta todos los parámetros de la función renal del paciente, porque generalmente la condición de este tipo de paciente no es buena. Entonces, digamos, a la hora de la utilización de contraste endovenoso, tenemos que tener en cuenta todos los parámetros, digamos, del laboratorio del paciente. La curva de aprendizaje también es un condicionamiento, pero lo que tiene este método, y este protocolo en particular, que una vez realizado, digamos, y teniendo la práctica diaria, es muy fácil de adquirir y, digamos, tiene un alto valor diagnóstico. El protocolo de adquisición van a ser tres series. Una serie sin contraste, una serie arterial y una serie venosa. Después de la serie sin contraste, vamos a elegir un corte de referencia que está a la altura de la cariña o a la altura del tronco de la pulmonar, donde ahí vamos a realizar el corte de referencia para el control automático del bolo de contraste. Posteriormente, vamos a hacer la serie arterial pura desde arriba del callado aórtico hasta las cúpulas diafragmáticas y la serie venosa desde los vértices pulmonares hasta las siluetas renales. El control automático del bolo de contraste es el proceso más complejo del protocolo. Lo que vamos a utilizar es el corte de referencia a nivel de la cariña y del tronco de la pulmonar que dijimos hace un ratito, ubicar un ROI y darle la orden al equipo que cense 110 unidades amplia. Una vez que tenemos todo preparado, el ROI en su lugar, el lugar que hayamos elegido, lo que vamos a hacer es digamos largar con la inyección de contraste. Automáticamente largamos el scan y el tomógrafo va a ir haciendo cortes en el mismo lugar hasta nosotros vamos a ir viendo la progresión del contraste dentro de las arterias pulmonares y el equipo va a censar las 110 unidades cáncer. Una vez que cense las 110 unidades cáncer, va a acomodar la camilla a nivel como dijimos hace un ratito también por arriba del callado órtico y adquiere la fase arterial pura. Nosotros en esa fase arterial pura lo único que vamos a ver es contraste en las arterias pulmonares que es lo único que nos interesa en este protocolo. Los medios de contraste que se utilizan son medios de contraste no iónicos se inyectan con las bombas inyectoras para que podamos utilizar el método de control automático del bolo de contraste la velocidad de inyección obviamente va a depender del calibre del avocat recomendamos un 20 o un 18 en calibre y el volumen a inyectar es de acuerdo al peso del paciente un mililitro por kilogramo de peso. Estos son valores de referencia a la hora de inyectar con bomba la cantidad de mililitros por segundo que podemos pasar de acuerdo al calibre de la boca. Esto es muy importante para no tener resistencia de la bomba a la hora de la inyección. El protocolo de adquisición básicamente va a ser de 0.5 por 64 vamos a utilizar los 64 detectores y tratar de utilizar el menor ancho de corte posible el helical pitch en fast o sea que va a ser rápido la modulación de dosis por supuesto que sí porque siempre tenemos que utilizar modulación de dosis en los protocolos de cuerpo la reconstrucción de 3 milímetros cada 3 milímetros los filtros utilizados son de mediastina y de parénchima el tiempo de adquisición o de rotación del equipo es de 0.45 segundos acá está cómo está la denominación en el equipo que nosotros utilizamos pero este es el control automático del bolo de contraste y la modulación de dosis que siempre tiene que estar activada una vez terminado el post procesado de rutina digamos de cortes axales con análisis agitales podemos acceder para aportar al diagnóstico a las distintas herramientas que hoy por hoy poseen los tomóra por ejemplo el MIP la máxima intensidad de proyección la 3D una reconstrucción 3D donde digamos tiene un muy buen aporte para este tipo de estudios y los cortes oblicuos ya que aprovechamos el voxel isotrópico y podemos hacer digamos la oblicuidad de cualquiera de las reconstrucciones para aportar mucha más información al diagnóstico los hallazgos en la tomografía computada multicorte pueden ser directos o indirectos los hallazgos directos son obstrucción completa del vaso como vemos aquí la obstrucción incompleta o defecto de relleno y el defecto de relleno rodillado rodeado de contraste los indirectos son un patrón de oligoemia o mosaico un patrón de vidrio esmerilado y la opacidad con base pleural ahora vamos a ver unos casos de muestras de pacientes con tromboembolismo pulmonar que hemos realizado en nuestro servicio una paciente femenina de 67 años con alteraciones de la coagulación reposo prolongado y debuta con disnea subida en los cortes axiales vemos como la arteria pulmonar derecha se ve en un 70% ocupada por coagulo y la arteria pulmonar izquierda casi en su totalidad un corte un corte más bajo el defecto de relleno y las arterias segmentarias del lado izquierdo ya también se ven con falta de relleno en los cortes coronales vemos como la arteria pulmonar izquierda se ve un volumen parcial con coagulos digamos en su interior rodeado de material de contraste y aquí vemos como la arteria pulmonar derecha se ve un gran coagulo con la digamos la ocupación de casi el 90% de la luz del vaso en los cortes agitales vemos como las ramas segmentarias y subsegmentarias se ven también ocupadas casi en su totalidad por coagulos vemos aquí la arteria pulmonar derecha digamos como tiene la ocupación de casi su totalidad de la luz rodeada de material de contraste y también vemos del lado izquierdo todas las arterias segmentarias ocupadas aquí vemos una reconstrucción 3D donde vemos el halo de contraste en la arteria pulmonar derecha y en el centro el coagulo aquí también vemos una reconstrucción 3D en la misma arteria la arteria pulmonar derecha donde vemos el halo de contraste y todo el defecto de relleno que lo provoca el coagulo digamos gigante que tiene a ese nivel vamos con un paciente de 55 años antecedente de cirugía del miembro inferior dos meses de reposo que comienza con indignidad súbita hemoptisis e ingresa a la sala de tomografía intubado y en estado crítico vemos los cortes axiales aquí un defecto de relleno de ambas arterias un corte un poco más bajo vemos la obliteración total de la arteria pulmonar derecha y vemos como las arterias segmentarias también están con defectos de relleno en los cortes coronales también vemos el defecto de relleno de la arteria pulmonar izquierda y las segmentarias también con defectos de relleno en el corte sagital se ve como la arteria pulmonar derecha tiene un halo de contraste alrededor del coágulo y la obliteración de casi el 70% de la luz del vaso la arteria pulmonar izquierda en este caso se ve con un defecto de relleno y con todo el coágulo en su interior como conclusión podemos decir que la incorporación de la tomografía computada multicorte en el estudio de tromboembolismo pulmonar se ha convertido en el procedimiento de elección para la valoración de la vascularización pulmonar de modo no invasivo y con altísima calidad diagnóstica muchas gracias espero que le haya servido cualquier consulta que puedan tener me pueden escribir ese es mi mail de contacto y aquí les dejo una foto de mi querida tierra catamarca muchas gracias 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 gracias